Nosotras estamos en nombre de todo el grupo de Red Solidaria Animal. Agradecemos a todos los medios que nos están ayudando muchísimo en la difusión de esto que nos está pasando. Pero la verdad es que sí, estamos desbordadas tratando de acaparar un montón de situaciones. Y no podemos con todo, porque bueno, porque no todo funciona debidamente como debería funcionar en nuestro pueblo. Nosotras ponemos toda nuestra energía, nuestro tiempo, nuestras ganas. Pero es tanta la demanda de la gente que nos llama por tal perro, por tal caso, por tal otro, que no podemos con todo. Realmente a veces no podemos con todo. Nos llevan entre tres y cuatro casos por día, en los que estamos desde la mañana hasta la noche con el grupo de WhatsApp, tratando de resolver. Hay casos que podemos resolver y hay casos que no. No podemos hacer nada porque las instituciones que están por encima nuestro, que deberían trabajar de la mano con nosotros, no funcionan como deberían. Es lo que nosotros consideramos. Bien, están en contacto constantemente con vecinos de la localidad, que se contactan con ustedes para poder resolver problemas, pero hay muchas cosas que los exceden. Entonces el pedido es, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Hay cosas que ni siquiera nosotras tenemos respuestas. Muchas veces el vecino tiene miedo de ir a denunciar porque quizás tiene que denunciar a un vecino. Entonces le da miedo y no se acerca a la policía. O sea, hemos ido nosotras a hacer denuncias y no se nos han tomado las denuncias. Entonces como que nuestro pedido, que si bien ya lo hablamos con la Muni, exigimos y necesitamos que se tomen las denuncias o que se formulen expedientes, fichas, como lo que se tenga que hacer, pero que se haga y que se pongan a trabajar en cada caso. Bueno, ayer apareció un perro partido al medio, que creemos, o sea, está confirmado que no puede ser obra de otro animal. Y un pitbull que mata a un cocker. Ese pitbull, si bien la responsabilidad es del dueño, que lo tendría que haber tenido adentro de su casa, sabemos por muchísimos vecinos que hay muchos pitbull sueltos. Y esto a modo personal, yo me pregunto, ok, mató a un cocker, ¿qué pasa si mata a una persona ese pitbull? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién se va a hacer responsable? Es ahí cuando nos vamos a poner las pilas y vamos a empezar a trabajar por esta problemática que es muy profunda. Eso por un lado. Por otro lado, es que nosotras como grupo hace desde marzo que estamos llevándoles proyectos a la municipalidad. O sea, no es que le estamos diciendo, por favor, hagan algo, y nos quedamos con los brazos cruzados. Leemos, investigamos, estamos en contacto con gente de Montegüey, con otras proteccionistas. Les llevamos un proyecto ya armado de cómo llevar estas castraciones masivas y gratuitas para todo el pueblo, para que de acá a unos años, porque nos va a costar unos años, no existan más perros en las calles de Justiniano Pose. Y no estamos teniendo respuestas. Estamos esperando, estamos esperando, y nadie nos dice nada. Bueno, a lo que nos referimos, con que no estamos siendo escuchadas, agrego un poco lo que dijo Romy, es que la municipalidad sacó un folleto que todavía no fue repartido a la comunidad, pero pronto lo va a hacer, donde nos comunican que hay dos números telefónicos para llamar ante determinados casos. Uno es un WhatsApp, que cuando vos, sí o sí, solo es por WhatsApp, digo, no podés llamar, o sea, que lo que es emergencia y todo eso, ese número no nos serviría, pero cuando vos escribís a ese número, te responden con una respuesta automática. Y es solo para animales que sí tienen dueño, pero que están en la calle. Lo cual, dentro de todos los problemas que tenemos con los animales callejeros, esto no resuelve absolutamente nada. O sea, no es este el problema, los perros con dueño que capaz están una horita en la vereda, son otros los problemas a los cuales hay que abocarse. Y un 101 de la policía, bueno, del cual recibimos muchas quejas de que no son tomadas las denuncias. Entonces, bueno, empezar a organizarse y empezar a hacer las cosas bien, es lo que pedimos. Nos encontramos con situaciones diversas en el pueblo. Por un lado, la situación de que hay perros peligrosos o considerados peligrosos en la vía pública que no deberían estar en la vía pública porque son de riesgo y de muy alto riesgo. ¿Y qué pasa en estos casos? Hay leyes, hay ordenanzas municipales donde está prohibido que estos animales estén sueltos, sin bozal, y esas leyes y ordenanzas no se están aplicando. En realidad, es más grave la situación porque, si bien es cultural, y nosotros hace 30 años atrás acostumbrábamos a tener a nuestros perros en la vía pública, en la vereda, y era algo normal, hoy por hoy el pueblo ya creció, ya hay muchos más animales y estamos teniendo el problema de la sobrepoblación animal. Entonces ya no se puede más, la realidad cambió del pueblo. Y es ahí donde pedimos que la municipalidad esté a la altura de las circunstancias. Por un lado eso, la municipalidad debería dar una respuesta a esa problemática. No sabemos, con multas, con lo que fuera, con cualquier instrumento legal, jurídico, o accionando de una manera, estando presente y haciendo que la población cumpla la ley. Y por otro lado, está la violencia, el maltrato animal, que es a donde nosotros apuntamos como grupo, como proteccionistas, donde la problemática es la sobrepoblación de perros y gatos que hay en nuestro pueblo, que ocasionan muchísimos problemas, consecuencias, como ser violencia, abandono, maltrato, desnutrición, enfermedades, falta de higiene en la vía pública. Son muchos los problemas. A nosotros nos llaman muchísimas personas, se comunican con nosotros pidiéndonos respuestas o soluciones que no se las podemos dar. No se las podemos dar, primero, porque nosotros somos un grupo de proteccionistas que estamos para eso, para dar en adopciones a perros que no tienen un hogar, para ayudar en el refugio municipal y para promover las castraciones. Pero todas las otras problemáticas no podemos, porque no tenemos recursos económicos, porque tampoco somos el lugar que se debe hacer cargo de esa problemática. Para eso hay un municipio y hay una institución como la policía que son los que deberían estar dando respuestas a esta situación y hoy por hoy no las tenemos. Nosotros le pedimos a todos los ciudadanos que cuando vean una situación de violencia, de maltrato, sean responsables y asuman esa responsabilidad ciudadana. Que sean ellos los que denuncien, los que se vayan a quejar, que vayan a la municipalidad, que vayan a la policía, porque bueno, nosotros no podemos. Todo esto se debe hacer conjuntamente con educación y con concientización. Entonces, si nosotros educamos, el efecto de esta educación, esta inversión que hoy vamos a hacer en educación, se va a ver de acá un tiempo. Pero ¿qué hacemos mientras tanto con todo lo que tenemos? Con todos los perros abandonados que hay, con todas las problemáticas que estamos teniendo. Entonces, tenemos que frenar esta reproducción que hay masiva de perros y gatos.